Música Buenas tardes, mi nombre es Ronnie de León, soy el coordinador de fisioterapia de Virgen del Socorro. En esta ocasión festejamos los 15 años de varios de nuestros residentes, fue para nosotros una ocasión muy especial para poder estar en compañía también de algunos demás colaboradores y residentes del Hogar Virgen del Socorro. Fueron 6 residentes, 3 residentes del Hogar Belén y 3 residentes del Hogar Madre Teresa de Calcuta. Pues para nuestro departamento de fisioterapia es una actividad importante también para darle a cada uno de los residentes el valor sobre la edad en la que ellos están. Y al mismo tiempo también compartir con el resto de nuestros residentes acá en Virgen del Socorro para estar un momento ameno con todos. Música Música Música